Estamos con Gabriel Salas, otro de los pilotos de la Armada Chilena en la categoría BART en esta inauguración del autódromo Codegua con el Super TC2000. Gabriel, ¿cómo cataloga esta experiencia de estar corriendo en Chile, en esta categoría Argentina? Ya habías vivido la experiencia antes en Argentina, ¿no? Sí, sí. Debuté en la categoría en terma, conocí el auto un poco, lo pasé súper bien, y acá conocí el circuito más largo, no tuve ningún roce, lo pasé súper bien, súper bien, el circuito está exquisito. Conocí el circuito de antes, pero hay más de un 50% nuevo, ¿cómo lo encuentro? Un 50% nuevo que es súper trabajado y es más difícil, es más difícil. Bueno, el auto va súper bien, lo pasé increíble. Tengo ciertas informaciones que parece que seguimos en la categoría, ¿no? Seguimos en la categoría, vamos a Potrero, el 29 de noviembre, vamos con Racing 5, me parece, y lo vamos a pasar muy bien. La onda con la gente argentina, en el fondo es una categoría totalmente nueva para ti, con gente nueva también, conociendo, me imagino, gente nueva, experiencias y el mismo auto. ¿Cómo encontráis afuera de la pista, más que nada por el tema de la experiencia? Bueno, esta es una categoría muy linda de ir desde fuera de la pista de un grupo de amigos, son 30 pilotos, es increíble, corre una mujer, muy simpática y tenía amigos de todas las edades. De hecho, vamos al asado ahora a Buenos Aires el miércoles, el miércoles tenemos un asado de toda la categoría, nos juntamos todos, va a estar bien y el grupo de gente es increíble. Creo que esa es una de las cosas por las cuales uno de repente se queda en la misma categoría. Sí, 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 o sea, la gerencia de la categoría es total, la atención al cliente es total, Alejandra te hace sentir una estrella y Sebastián es un profesional, me da muy bien la categoría. Sebastián Celpa, el gerente de la categoría. Fantástico, entonces con la nueva estrella del automóvil nacional. Promesa. La promesa, la eterna promesa, no. La promesa con 29 años. Entonces nos quedamos con Gabriel Sala, quien sigue en esta categoría VAR, ya debutó en Termas, ahora en Codewa y se viene Potreros entonces, 29 de noviembre, así que estaremos junto a Racing 5 también y Gasalco Racing. Y se viene una sorpresa en el extranjero el próximo año, el 2015. Bueno, y seguimos con Turismo Producción, tenemos fecha el próximo fin de semana acá. Fantástico, ¿nos bajamos de un auto y nos fuimos de otro? Sí. Me parece fantástico. Y si no, la moto. La moto, sí, pero va para la moto. Bueno, a mí me gusta más la moto, pero me gustan las tuercas y el auto es un poquito más seguro para correr en auto, por seguridad correr en auto, pero la moto me encanta, viajo en moto mucho. Bueno, ya lo saben, entonces, si tiene rueda y tiene motor, va a estar Gabriel Sala por ahí metido, así que nos quedamos con Gabriel y seguimos aquí cubriendo el SuperTC 2000. ¡Gracias!